Chiapas es una de las zonas con mayor riqueza y diversidad biológica del mundo. Esto es posible comprobarlo con los paisajes de ensueño que rodean el estado. Impresionante atractivo natural. Sus imponentes paredes, la exuberante vegetación y el caudaloso río Grijalva hacen de este un paisaje inigualable. Este infinito cuadro dio origen al nombre del estado. Esta imponente maravilla natural es el cañón del sumidero. Chiapas es el río de la Chía, como se conoció siempre. Pero la acepción que don Marco C. Becerra y otros destacados lingüistas han hecho es que quiere decir agua bajo el cerro. El cañón del sumidero se ha convertido en el emblema de Chiapas. Ofrece un espectáculo natural al recorrer su interior. Pero el cañón del sumidero es algo único. Tiene paredes verticales de mil metros y hay etapas, por ejemplo, en esta época de lluvias donde forma desde arriba cascadas naturales, maravillas. Entonces esto, por ejemplo, el árbol de Navidad, que forma la caída de agua desde una... Imagínense, esa enorme muralla, esa pared de mil metros de altura, donde hay una fauna muy especial. Paisajes selváticos y aguas cristalinas de tonos turquesa se combinan para ofrecer a lugareños y visitantes un majestuoso espectáculo, haciendo de este sitio una de las impresionantes bellezas naturales de todo el país. Las cascadas de agua azul. Dentro de este parque natural se puede nadar, caminar, acampar y practicar algunas actividades de aventura. Una de las áreas más evocadoras y románticas de Chiapas son los lagos de Montebello. Esta zona se encuentra integrada por un conjunto de hermosas lagunas en distintos tonos de verdes y azules, las cuales toman esas coloraciones por las corrientes internas, la composición química, la flora que las rodea y la refracción de la luz sobre el agua. ¡Gracias!